Bueno, yo voy a elegir pocas palabras, porque me han puesto el micrófono alto y bueno. Pero yo en todos los agradecimientos que he escuchado, hay uno que falta y es muy importante. Considero yo, y yo creo que vosotros también. Y son las familias, las familias de los trabajadores que han estado luchando. Las madres, las mujeres, los hijos, que han demostrado todos que son espartanos como todos y nos han apoyado con la lucha. Por eso hay que recordarlos de que agradecerse a todos. Muchas gracias.